Hoy canto una canción nueva, la canto de corazón Porque un día en este mundo encontré la vida, encontré el amor Me hablaron del Evangelio, me hablaron de un buen Jesús Dicen que Él me amó primero y con amor sincero Él me dio su luz Jesús se llama mi Salvador, Jesús se llama mi Redentor Jesús se llama mi Sanador, Jesús se llama mi Gran Amor Hoy vivo para servirle, no tengo otra ambición Soldado de Jesucristo llevando vida con mi canción Se fueron las borracheras, las drogas y el alcohol Hoy canto en las vigilias, leo la Biblia y hablo con Dios Jesús se llama mi Salvador, Jesús se llama mi Redentor Jesús se llama mi Sanador, Jesús se llama mi Gran Amor Te invito querido amigo, recibas al Salvador No existe un Dios más bueno, más poderoso que mi Señor Él tiene la vida eterna, te da la felicidad Él dijo yo soy la vida, soy el camino, soy la verdad Jesús se llama mi Salvador, Jesús se llama mi Redentor Jesús se llama mi Sanador Jesús se llama mi Gran Amor Jesús se llama mi Sanador, Jesús se llama mi Napoli Jesús se llama mi Delta, Jesús se llama mi Delta Jesús se llama mi Centro de Jesucristo Jesús se llama mi Protecto partiesele con Dios